Andando Siempre andando Siempre una vieja más Una vieja más Con las dos fronteras Vámonos, Uri Vámonos 加油 Brasil Divina Divina ¡Cielo Navarro! ¡Todo por igual! ¡Valiente! ¡Ay! ¡Cielo Navarro! ¡Todo por igual! ¡Todo por igual! ¡Cielo Navarro! ¡Para el Dr. Esquadrante! ¡Oído! ¡Vamos! ¡No! ¡Ese! 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 Ahora volvemos a la elegancia, Tomé. Álvaro, a la elegancia. Elegante, elegante, coge el paso. Va saturando a Nico Abrabal del Estalante, siempre de frente. Movimiento acabado en el sitio y en el topero, eh. Siempre de frente. Izquierdo sin terminar. Siempre de frente. Siempre de frente. Siempre de frente. Ahí. ¡Farcao! Siempre, siempre, Roñita, siempre. Un poco menos, Nico. Cuánto trae un poco. Vamos a la trasera, Paco. Vamos a la trasera. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Siempre de frente, Marietta! Quédate ahí. Siempre gateado, siempre gateado. Quédate ahí, eh. Siempre de frente. La uña. La uña siempre metía. ¡Farcao! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! ... ¡Vamos al lío de verdad! ¡Fuerte para arriba! ¡Todo el mundo concentrado! ¡Todos por igual, valiente! ¡Bueno, venga de frente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Está bien! Cojando, manejando el patrón, ese es el tiempo. Cojando, 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 con sentimiento de presencia, comiendo lo mismo. Cojando, 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 cojando. Cuenta que ahora va a hacer el derecho de la suele alcalde. ¡Oído! ¡Sobre los pies! ¡Marcado, marcado! ¡Eso es! ¡Marcado! ¡Siempre la playa! ¡Sobre que va un poquito más, eh! ¡Un puntito más! ¡Míralo! ¡Siempre jugando para atrás! ¡Sostero! ¡Bueno, cuánto lo hay, padre! ¡No dormirse en el derecho nunca, eh! ¡Siempre ha hecho la playa, eh! ¡Enterroque! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Oído! ¡Oído! Vámonos, vámonos Vámonos con el Rafa Vámonos 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 ¡Gracias! 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 Seguimos, ¿eh? Seguimos Hay que seguir, ¿vale? Este Vamos a ganar con el Jairo Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Se anda siempre Losjanos siempre Los pasos parados en la iglesia Los ven Los peros aquí La visita, ¿eh? Ahora nos la botamos Con los pies Con los pies Bien, señores, bien Me va a costar los mensajes también, ¿eh? Siempre comiéndome ¡Gracias por ver el video!